Música Muchísimas gracias Música Pasa cada día Pienso que no vuelves más Parecía una mentira Que esto haya sido real Me costaba simila Muchos comentarios Que hasta me hacían dudar Perdía esperanzas Pero aún no vi algo más Quería tus labios volverlos a rozar No quiero estar sin ti Cada día que pase es más difícil No quiero volver a estar así Yo sé que me amas Y que es más que un decir Ahora este es el tiempo en el que voy a recuperar Toda esta ternura Es más que una y mil palabras Verás que aún te voy a enamorar Aunque parezca que yo Hoy haya temido un tiempo Hoy haya temido un tiempo Ahora sé y es cierto Dios me reveló Que este gran amor Era para compartirlo con vos No quiero estar sin ti Cada día que pase es más difícil No quiero volver a estar así Yo sé que me amas Y que es más que un decir Ay, no quiero estar sin ti Cada día que me amas Cada día que pase es más difícil No quiero volver a estar sin ti No quiero volver a estar así Yo sé que me amas Y que es más que un decir Yo sé que me amas Y que es más que un decir Yo sé que me amas Y que es más que un decir Muchísimas gracias